Hola que tal amigos productores sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Ecor Rural. En el inicio un consejo de los amigos de Todo Forraje quienes tienen para ustedes de manera completamente gratis su manual práctico de formación de pasturas. Este lo encuentran en sus instalaciones en avenida El Trompillo número 1034 a solamente dos cuadras del periódico el deber o al 773-36887 en línea de whatsapp. Recuerden Todo Forraje especialistas en semillas forrajeras. Y a continuación la noticia del día la cual tiene que ver con todas las iniciativas que tienen los productores de uva de Tarija para poder vender su producto dentro y fuera de nuestras fronteras. Los viticultores del valle central de Tarija estiman generar un movimiento económico de 20 millones de dólares en la vendimia 2021-2022. La producción de uva de mesa se pondrá a la venta en el mercado nacional y local desde la segunda quincena de diciembre hasta abril. Son más de 4.000 hectáreas de viñas en producción de las cuales el 70% es de uva de mesa. Con esta meta los productores de uva, comercializadores, el centro vitivinícola Tarija Cevita, la subgobernación y alcaldía de Uriondo, además del CENASAC, firmaron un convenio interinstitucional para la comercialización de uva que establece estandarizar la venta en cajas de 20 kilos y así lograr un precio y peso justo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Un programa similar, Dios mediante, el día de mañana. Hasta luego.